Ha llegado el momento de hablar de Fantasy Football. Para algunos la oportunidad de reivindicación, para otros es el momento para continuar el dominio de su liga. Sea sincero, de estos dos, ¿cuál eres tú? Aquí en Fantasy Corner Football Edition te llevaremos paso a paso, desde la pretemporada para ir analizando cuál será la estrategia del draft de tu liga, luego haremos el recorrido de la temporada regular, hasta llegar a los playoffs. Recuerde que el draft es solo la base de un equipo exitoso. Pero sabemos que habrán tropiezos en la temporada. Jugadores jugarán por debajo de la expectativa, otros lamentablemente sufrirán lesiones. Pero para eso estamos aquí. Te cifraremos juntos cuál será el plan de acción. Así que saca tu refrigerio de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día que estás viendo esta grabación. Bienvenidos a otra edición más de Fantasy Corner Football Edition. Estoy de ustedes por Sports R.O.S. Podcast. Mi nombre es Charlie y les recuerdo que nuestro contenido lo puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Todo con nuestro nombre, Sports R.O.S. Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de la semana número 7 del NFL y vamos a comenzar rápidamente con las lesiones de mayor impacto en el mundo de fantasy fútbol. Comenzando rápidamente con el wide receiver de los Buffalo Bills, Curtis Samuel, quien sufrió una lesión del hombro. La clasificación del equipo es de week to week. Bien importante y como lo habíamos mencionado en las pasadas grabaciones, week to week es una nueva modalidad que estamos viendo en los respectivos equipos. Lo que te dice que probablemente pudiera estar perdiendo una semana. Así que mantengan ese jugador en observación. Por su parte, el coreback de los Cleveland Browns, Tishon Watson, sufrió una ruptura en el talón de Aquiles. ¿Quién lo mantendrá fuera por el resto de la temporada del 2024 del NFL? Honestamente, para el mundo de fantasy fútbol, yo no sé si esto es bueno o malo. No solamente para el equipo de los Cleveland Browns, sino para los respectivos jugadores que la gente estaba utilizando de los Cleveland Browns. La verdad es que no voy a vacilar con la lesión del jugador porque es una lesión catastrófica. Pero Tishon Watson como jugador de NFL en los pasados dos temporadas no ha dado nada positivo de qué hablar. Y lamentablemente, pues ahora sufre esta lesión, lo cual para muchos jugadores del mundo de fantasy fútbol, pues pudiera ser algún tipo de luz al final del túnel si usted tenía algún tipo de jugador de los Cleveland Browns. Por ejemplo, David Njoku o Nick Chopp, que acaba de regresar esta semana para los Cleveland Browns. Por su parte, el quarterback backup de Tishon Watson, Dorian Thompson Robinson, sufrió una lesión del dedo. A muchas personas los tomó por sorpresa de que Dorian Thompson Robinson fuera el quarterback que entrara por Tishon Watson en cambio de James Winston. Eventualmente, cuando Dorian Thompson Robinson sale del partido por la lesión del dedo, entonces que al final entra James Winston. El equipo mencionó que la lesión de Dorian Thompson Robinson no es una lesión catastrófica ni que debe de perder tiempo de juego, pero manténganlo en observación. No solamente por el hecho de que no mucha gente va a ir al waiver wire pickup y va a recoger a Dorian Thompson Robinson, pero el hecho de que si James Winston ve algún tipo de acción como el quarterback inicialista, pues esto pudiera impactar, ¿verdad?, sus jugadores de los Cleveland Browns. Y eso ya en mi todo lo vamos a hablar en el área. Cuando estemos hablando de los waiver wire pickups, vamos a estar hablando de James Winston, pero continuamos con las lesiones. Por su parte, el running back de los Detroit Lions, David Montgomery, sufrió una lesión de la rodilla temporal en el partido, salió un temporalmente del partido, luego regresó. Y durante el transcurso de la conferencia de prensa del lunes, Dan Campbell mencionó de que no esperan de que David Montgomery pierda algún tipo de tiempo de juego, así que son buenas noticias para los dueños de David Montgomery. Por su parte, Juju Smith-Schuster sufrió una lesión del hamstring. Este jugador ha estado lidiando con esta lesión del hamstring y la expectativa es de que vaya a perder tiempo de juego. Todavía el equipo incluso no ha descartado la posibilidad de colocarlo en el área, así que mantengan a este jugador en observación. Por su parte, Tyler Hartley, este es el quarterback inicialista de los Miami Dolphins, sufrió una lesión del hombro. Ya me invito, vamos a estar hablando de Tua Tango Bailoa en la posición de Wavers, pero hay que mencionar Tua Tango Bailoa ya fue designado, activado, ¿verdad? Dentro del periodo que tiene el equipo para activarlo luego de colocarlo en el IR. Y la expectativa es que el equipo esté mirando hacia esta próxima semana, la semana número 8, como posiblemente activarlo como el quarterback inicialista de los Miami Dolphins. Así que Tua Tango Bailoa no solamente deben de estar mirando en lo que es las lesiones de Waver, las lesiones, ¿verdad? El listado de lesiones a ver si lo van a activar, pero dibujar manera para posiblemente un Waver Wire Pickup. Ya me invito, hablaremos de eso, pero definitivamente son muy buenas noticias para todos los jugadores que tienen, de mundo de fantasy fútbol, que tienen jugadores de los Miami Dolphins que han sufrido baja significativa, ¿verdad? Por la producción. Por su parte, DeMario Douglas, un jugador que estuve recomendando la semana pasada como posible Waver Wire Pickup, wide receiver de los New England Patriots. Estuvo enfermo durante el transcurso de esta semana y no vio acción. Y muy malas noticias, ¿verdad? Para las personas que tenían algún tipo de expectativa luego de recogerlo. Mejores tiempos vendrán, así que mantengan a DeMario Douglas en observación, porque es un jugador que no debe de perder tiempo prolongado, simplemente está enfermo, debe estar bien. Por su parte, su compañero de equipo, Jalen Polk, ese sí sufrió una lesión, sufrió un concussion. Hemos visto la tendencia de jugadores luego de sufrir un concussion perder tiempo de juego, así que la expectativa es que Jalen Polk vaya a perder tiempo de juego. No veo que muchas personas estén utilizando a Jalen Polk en estos momentos en sus equipos, pero como quiera que sea, pues lo menciono. Por su parte, Brandon Ayuk, wide receiver de los San Francisco 49ers, es decir, es una baja significativa, sufrió una ruptura de su ACL en la rodilla y lamentablemente ya fue confirmado durante el transcurso del lunes luego del MRI y va a estar perdiendo el resto de la temporada. Su compañero de equipo, Divo Samuel, estuvo incluso, fue ingresado al hospital. Él está lidiando con, estaba enfermo y lo tuvieron, lo llevaron al hospital para mantenerlo en observación. La expectativa es que Divo Samuel no va a perder tiempo de acción, ¿verdad?, luego de esto, porque estaba enfermo y ya perdió bastante tiempo durante el transcurso de esta semana por esta situación. La expectativa es que va a estar de vuelta la semana que viene, durante el transcurso de esta semana, así que no hay que preocuparse por Divo Samuel, a pesar de que es curioso, ¿verdad?, de que lo hayan llevado al hospital. Por su parte, D.K. Metcalf, wide receiver de los Seattle Seahawks, sufrió una lesión de la rodilla, un MCL sprain. La lesión, el dirigente mencionó de que es una lesión leve, no esperan de que Divo Samuel, perdón, D.K. Metcalf, vaya a perder tiempo de juego. La verdad es que la clasificación del jugador es day-to-day y D.K. había mencionado de que la expectativa es de que el juegue esta próxima semana contra los Buffalo Bills. Como quiera que sea, manténganlo en observación que no va a ser un late scratch. También quiero mencionar Jalen Daniels, quarterback de los Washington Commanders. Este jugador sufrió una lesión de las costillas, no tiene fractura, las placas dieron negativa, pero el equipo lo clasificó week to week y esa designación no me está gustando. Cada vez que colocan jugadores de week to week significa que el jugador pudiera perder por lo menos una semana. Así que mantengan a Jalen Daniels en observación, no solamente por efectos de que vayas a empezar a Jalen Daniels, pero de igual manera esto pudiera afectar la ofensiva de los Washington Commanders. Y yo sé que van a escuchar esto y van a decir, no, Charlie, ¿cómo va a ser? Vimos a Marcus Mariota poner un buen número ofensivo. Estamos jugando contra los Carolina Panthers, así que atemperen las expectativas con eso. Mantengan a Jalen Daniels en observación. Y por último, que acaba de pasar, ¿verdad? Estábamos viendo el Monday Night luego de finalizar la primera mitad. En el juego de los Tampa Bay Buccaneers y los Baltimore Ravens, Mike Evans, quien había estado lesionado y que fue activado esta semana, lamentablemente se lesionó nuevamente el hamstring. Mala noticia cuando es un hamstring y es una lesión nueva, o sea, se vuelve a lesionar el hamstring. Esto pudiera ser mínimo una activación con el IR. Dios quiera que no. Esto pasó ahora mismo, ¿verdad? Durante el transcurso de la primera mitad del partido, así que no tengo todas las noticias al momento, pero lo menciono para que lo mantengan en observación. Quiero mencionar, la realidad es que ahora mismo estamos viendo muchos late scratches, por eso mencionaba y lo he mencionado ya en varias ocasiones durante el transcurso de las grabaciones. Gente, es bien importante que usted, si usted tiene un jugador que está en las ventanas de las 4 de la tarde o los Monday nights, usted coloque ese jugador en el flex si es posible. ¿Por qué en el flex? Mi gente, porque te da la alternativa de entonces buscar vías alternas, posiblemente, ¿verdad? a nivel del mismo equipo, a nivel del waiver, a nivel de tu banco. Me pasó esta semana, yo tengo a Cooper Cup en dos de mis ligas, en las dos ligas Redraft y Cooper Cup, yo tenía grandes expectativas de que Cooper Cup iba a empezar o iba a ser reactivado esta semana, la tendencia de las prácticas durante el transcurso de esta semana fueron positivas y lamentablemente Cooper Cup no vio acción de juego y jugaron la segunda parte de la tarde, ¿verdad? del domingo, lo que significa que la inmensa mayoría de los juegos ya habían pasado, por ende, tuve que pivotear a Bucky Irving en una de las ligas que es el running back de los Tampa Bay Buccaneers y en otra firmea 2-2-1, así que, mantengan a estos jugadores en observación y, y más importante, manténganlo en el flex, es bien importante porque te va a dar muchas opciones en referente a posiblemente utilizar tu banco, así sea un jugador tight end, running back, wide receiver o también te da la oportunidad de pivotear al waiver wire pickup y ir en la firma de uno de esos jugadores, así que, bien importante, flex, estos jugadores que están, están tocados, ¿verdad? a nivel de lesión y especialmente cuando están jugando en ventanas tarde, porque si el juego es domingo por la mañana o en estos juegos de Europa, pues mira, eso es fácil porque usted va a tener tiempo para pivotear, pero si el juego es en Monday Night o en la segunda ventana de juegos durante el domingo, es importante que lo coloquen en el flex CS opción, así que, esas son las recomendaciones y menciones, ¿verdad? de los jugadores que estuvieron sufriendo algún tipo de lesión durante el transcurso de la semana número 7. Entonces, pasemos a los waiver wire pickups para la semana número 8 y voy a empezar por la posición de quarterback, voy a mencionar varios quarterbacks, entre ellos el quarterback de los Minnesota Vikings, Sam Darnold, al momento tiene una discrepancia a nivel de las plataformas, en Yahoo está por encima del 50% con 64%, pero en ESPN está en 45%, yo pienso que esta ofensiva está luciendo relativamente bien, los weapons están ahí, Justin Jefferson, Jordan Addison y de igual manera próximamente va a estar integrándose su quarterback, su tight end, perdóname, que, ¿verdad? Yo pienso que es bien importante de que estas alternativas, ¿verdad? Las estén, las estén mirando bien de cerca, yo pienso que en el momento que TJ Hawkinson se integre a lo que es Jordan Addison y de igual manera Justin Jefferson son tres opciones ofensivas y de igual manera tengo que mencionar, ¿verdad? Que Aaron Jones running back ha estado sufriendo una lesión, so, están jugando bien, están ganando juegos, a pesar de que perdieron esta semana contra los Detroit Lions, yo pienso que Sam Darnold es una opción verdaderamente viable, especialmente para estos bites durante la semana de los bites, otro coreback que pudieran estar echando un vistazo es Bo Nix, coreback rookie de los Denver Broncos, jugador que definitivamente que su porcentaje de ownership está bien bajito, ESPN 16%, 13% en Yahoo, un jugador que deberían echar un vistazo, tiene un dual threat, es un dual threat coreback, corre, pasa, y la ofensiva poco a poco, no es una súper ofensiva, pero ha ido engranando poco a poco, un jugador que me sorprendió muchísimo esta semana contra una muy buena defensa, fue Russell Wilson, quarterback de los Pittsburgh Steelers, Russell Wilson, who knew, todavía voy a, todavía voy a fútbol, 5% en ESPN, 8% en Yahoo, si Russell Wilson puede jugar como jugaron esta semana contra esa defensa de New York que no es mala, Russell Wilson va a poder ser un jugador bastante relevante, definitivamente que deben de echarle un vistazo, otro quarterback que mencioné es Tua Tango Bailoa, mi gente, ya es hora de empezar a echarle un vistazo, al momento hoy 27% en ESPN, 46% en Yahoo, la expectativa es que Tua Tango Bailoa va a ser activado durante el transcurso de la semana número 8, más tarde de la semana número 9, Tua Tango Bailoa fue el quarterback número 1 el año pasado en el mundo de fantasy fútbol, esa ofensiva fue la ofensiva número 1 en fantasy fútbol en Miami Dolphins, tuvieron a Tyreek Hill como el jugador número 1 a nivel global en el mundo de fantasy fútbol en Ligas PPR, así que definitivamente que hay que contemplar a Tua Tango Bailoa como un posible waiver wire pickup, mencionaba de igual manera al quarterback de los Cleveland Browns, Jameis Winston, quarterback pues ahora mismo pues hay que mencionar sí y hay que validar si se le va a dar la oportunidad de ser el quarterback inicialista, pero si le dan la alternativa, Jameis Winston ha tenido temporada relevante en el mundo de fantasy fútbol, Jameis Winston va a pasar la bola, sea su equipo, sea el equipo contrario, Jameis Winston va a ver acción definitivamente, él va a tirar la bola y si yo fuese algún, si yo tuviese algún tipo de inversión en algún jugador de los Cleveland Browns el cual no lo tengo, por ejemplo David Njoku que lo tuve en algún momento y lo terminé cambiando, mi gente definitivamente yo quisiera tener a Jameis Winston como mi quarterback inicialista, así que esas son las posiciones de quarterback a nivel de waiver wire pickup, pasemos a la posición de running back, Tyrone Tracy de los running backs de los New York Giants, yo sé que la ofensiva de los New York Giants esta semana no anunció nada de bien, terminaron saltando a Daniel Jones en el cuarto quarter, aún así yo pienso que mejores días vendrán y Tyrone Tracy es un running back inicialista, al momento 48% en ESPN, 57% en Yahoo, sé que está por encima del 50% en Yahoo, pero como quiera, échale un vistazo, Jalen Warren, running back de los Pittsburgh Steelers, si Russell Wilson va a empezar a mover la bola, de repente Najee Harris y Jalen Warren son dos running backs que podrían tomar relevancia en el mundo de fantasy fútbol, le habíamos mencionado, ¿verdad? de que dado a la situación de que esta ofensiva no está produciendo nada de bien, el poder, ¿verdad? o el uno querer iniciar a uno de los jugadores de los Pittsburgh Steelers no era nada viable, honestamente, y ahora de repente si Russell Wilson va a estar jugando como jugó esta semana, Jalen Warren cobra un factor bastante interesante, al momento 45% en ESPN, 41% en Yahoo, otro running back que hemos mencionado semanalmente desde la primera semana, Alexander Mattis son running back de los Las Vegas Raiders, mi gente, está poniendo números, yo no entiendo por qué su porcentaje de ownership sigue tan bajito, 54% en Yahoo, 43% en ESPN, sé que está por encima del 50% en Yahoo, pero aún así sigo pensando que está muy bajito, otro jugador que deberían de echarle un vistazo y ya estoy pasando a la posición de wide receiver es Juwan Jennings, Juwan Jennings, un jugador que perdió su relevancia en el mundo de fantasy fútbol cuando Divo Sun o el Brian Yu y George Kittle estuvieron de vuelta, sabemos que lució en un partido espectacular cuando ninguno de estos tres señores estuvo en acción, ahora de repente pues tiene la situación con Divo Samos que está enfermo, Brandon Ayuk también va a estar fuera por el resto de la temporada, por ende es bien probable que Juwan Jennings ocupa ese espacio de Brandon Ayuk lo cual pues pudiera crear una relevancia para este jugador el cual la tuvo en algún momento de la temporada al momento 46% en Yahoo, perdón, 46% en ESPN 30% en Yahoo así que yo pienso que es un jugador que posiblemente pudiera ser un waiver wire pickup otro el wide receiver de los Buffalo Bills Kian Coleman 44% en ESPN 33% en Yahoo yo creo que este jugador se va a beneficiar bastante del hecho de que ahora de repente hubo un cambio donde pues los Buffalo Bills reciben a Murray Cooper yo pienso que es un factor bastante positivo en el mundo de Fantasy Football lo cual ahora la defensa va a cargar hacia Murray Cooper y Kian Coleman de repente va a tener matchups uno contra uno yo pienso que eso le va a favorecer échale un pisazo a Kian Coleman 44% en ESPN 33% en Yahoo otro jugador que yo pienso que esta ofensiva va patinando pero va bien es Romeo Dobbs de los Green Bay Packers 37% en ESPN 44% en Yahoo otro jugador que habíamos mencionado ya en el pasado Jalen Tobert de los Dallas Cowboys desde que Brandon Cook está afuera sus snaps están bastante altos deberían de echarle un vistazo 27% en ESPN 31% en 20% perdón en Yahoo Hunt y entonces voy a pasar a los 3 tight end Hunter Henry de los New England Patriots Drake May está pasando la bola sea su equipo sea el equipo contrario tú lo que quieres que pase la bola y que la bola se mueva y la bola en New England se ha ido moviendo poco a poco yo pienso que Hunter Henry es un jugador bastante relevante en el mundo de fantasy football especialmente cuando miramos los tight end y los asquerosos que está esa posición 27% en ESPN 31% en Yahoo Noah Fant de los Seattle Seahawks 8% en ESPN 30% en Yahoo pienso que está teniendo toques de igual manera y especialmente si DK Metcalf pierde algún tipo de acción y yo espero que no porque lo tengo en una de mis ligas la verdad es que Noah Fant pudiera ver su target aumentar sustancialmente y por último John O'Smith 2% en ESPN 4% en Yahoo yo pienso que también pudiera ser otra opción a nivel del mundo de fantasy football así que estos fueron los waiver wire pickups mira lo que va a ser la semana número 8 entonces en el extra point de esta semana vamos a hablar de trading deadline y no quiero hablar específicamente de trading deadline de la NFL Real sino el trading deadline de la NFL del mundo de fantasy football porque yo pienso que hay muchos jugadores que al momento pudieran estar en el waiver wire pickups que usted le debería echar un vistazo como posibles candidatos a jugadores que no están jugando relativamente bien porque juegan en equipos malos en malas situaciones y que su producción está horrenda pero que pudieran ser candidatos a jugadores que cambien y que su productividad cambie sustancialmente lo acabo de ver con Amari Cooper un jugador que estaba sufriendo significativamente en el mundo de fantasy football y no era un jugador que estaba disponible en el waiver wire pickups pero aún así en Cleveland se estaba pudriendo realmente de Sean Watson no estaba jugando nada de bien y ahora de repente cambia su paragonada por completo y pasa a los Buffalo Bills Josh Allen la perspectiva cambia de inmediato hizo un touchdown en su primer partido definitivamente que las cosas cambian Cam Akers otro jugador que su realidad cambió por sustancialmente ahora pasa a los Minnesota Vikings Cam Akers un jugador que estaba compartiendo un backfield en Houston ahora de repente tiene la posibilidad de tener más toques en su posición nueva hasta que por lo menos regrese Aaron Jones su lesión y al momento no hay un panorama claro de cuándo va a regresar otro jugador que sabemos que cambió recientemente Devante Adams otro jugador que realmente en el mundo del waiver wire pickup no estaba disponible pero que sabemos que su realidad cambió desde las Vegas Raiders a los New York Jets y ahora prejune sus poderes con Aaron Ravagers de vuelta quiero mencionar varios nombres que yo pienso que pudieran ser candidatos que deberían de echar un vistazo que mucha gente o están posiblemente en el waiver wire pickup o que la gente simplemente la ha perdido de la fe y que a lo mejor pudieras convertirse en un buy low donde tú pudieras cambiar cualquier cosa para estos jugadores porque realmente yo no veo que tengan algún tipo de bala quiero comenzar con DeAndre Hopkins DeAndre Hopkins ahora mismo wide receiver de los Tennessee Titans este jugador ustedes se imaginan a DeAndre Hopkins jugando con los Kansas City Chiefs con un posible cambio donde los Kansas City Chiefs adquieran a este jugador sabemos que los Kansas City Chiefs perdieron a Rashid Rice yo pienso que DeAndre Hopkins en ese equipo de los Kansas City Chiefs pudiera ser un verdadero problema para este tipo de equipo y que no mucha gente piensa que pudiera ser una opción otro jugador que pudieran echarle un vistazo es Khalil Herbert running back de los Chicago Bears este jugador definitivamente Khalil Herbert es un jugador que al momento está compartiendo un backfield bastante está taponado pero tú tú te imaginas a Khalil Herbert por ejemplo un equipo como los Dallas Cowboys que ahora mismo Ezequiel Elliott y Rico Dugwell no han sido la verdadera opción ofensiva de este equipo ese jugador pudiera adquirir un valor bastante significativo en el mundo de fantasy football otro jugador que perdió su valor luego del cambio de Dante Adams en los New York Jets es Mike Williams Mike Williams nunca se pudo establecer en los New York Jets y este es un jugador que ya hay rumores de que pudiera ser candidato a cambio ustedes se imaginan a Mike Williams en los Pittsburgh Steelers acabamos de mencionar de que Russell Wilson está poniendo a gozar esa ofensiva por lo menos esta primera semana lució espectacular Mike Williams pudiera ser una opción bastante significativa para este equipo otro jugador que me intriga bastante es Kendrick Miller Kendrick Miller es un running back de los New Orleans Saints bueno Kendrick Miller y el dirigente de los New Orleans Saints no se llevan nada de bien esa ofensiva no ha lucido nada de bien esta temporada al principio dieron de qué hablar pero lamentablemente esa ofensiva dado a la lesión de Derek Carr y teniendo al quarterback Spencer Rattler como el quarterback inicialista ese equipo no está luciendo nada de bien pero ustedes se imaginan a Kendrick Miller en otro escenario no sé Raiders o cualquier mismo Cowboys verdad algún tipo de alternativa así yo pienso que pudiera ser otro jugador que pudiera cambiar de escenario y su realidad de fantasy pudiera cambiar significativamente otro jugador que pudiera cambiar significativamente es Jeff Wilson Jr. al momento este jugador pertenece a los Miami Dolphins un Jeff Wilson Jr. que pudiera pasar por ejemplo a los 49ers que en algún momento estuvo por ahí Jeff Wilson Jr. pudiera ser una alternativa que pudiéramos yo pienso que su realidad pudiera cambiar significativamente otro jugador que yo pienso que pudiera tener un valor diferente en el equipo que está es Zach Pascal este es un jugador que en algún momento gente lo utilizó en el mundo de fantasy fútbol como streamer juega ahora mismo con los Arizona Cardinals realmente no ha visto la luz del sol un Zach Pascal que pase a los Los Ángeles Chargers por ejemplo con Justin Herbert como quarterback yo pienso que pudiera tener un rol bastante diferente al que tiene actualmente en Arizona que es literalmente inexistente por completo así que son varios de los nombres que uno pudiera mencionar como posibles alternativas otro jugador que yo pienso que pudiera cambiar de escenario es Miles Sanders running back actualmente de los Carolina Panthers los Carolina Panthers no van para ningún lado y la verdad es que yo pienso que Miles Sanders es un jugador que pudiera ayudar a muchos equipos en el mundo de fantasy fútbol y en el mundo de fantasy en el mundo de fútbol real así que Miles Sanders también es otra alternativa nada quería mencionar varios nombres antes de irme en lo que es el extra point de esta semana porque yo pienso que estos nombres son nombres que muchos otros jugadores han jugado bien por debajo de la expectativa o han jugado no han sido relevantes en el mundo de fantasy fútbol para la temporada de 2024 pero si los cambian de escenario los cambian de equipo y de repente esa perspectiva cambia por completo y Andre Hopkins Miles Sanders y otros de los jugadores que mencioné definitivamente que eran mucho de calor así que no sé que ustedes piensan no sé si hay algún otro nombre que se me haya quedado vaya a quedar en el área de comentarios sea en YouTube sea en Facebook y déjenos saber que ustedes piensan al respecto gracias por su sintonía mi gente gracias por su apoyo mi nombre es Charlie y nuestro contenido lo pueden construir en Facebook Instagram TikTok YouTube Apple Podcast y Spotify todo con nuestro nombre Sports R.O.S. Podcast esto fue Fantasy Corner Football Edition y estuvimos hablando de la semana número 7 veremos a ver qué pasa en la semana número 8 hasta la próxima que la noche les Jetzt los , los 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 Gracias.